El gato somalí. El gato somalí es la versión en pelo largo del avicinio. El gen de pelo largo se introdujo en la raza avicinia a principios de 1900 en Gran Bretaña, a partir de un gato avicinio que introdujo Lord Robert Napier en el país tras una expedición militar a avicinia. El gato que Lord Napier introdujo en el Reino Unido se bautizó con el nombre de Zulu y fue la base de la hermosa raza conocida en la actualidad como avicinia, así como la raza somalí, pero la variedad de pelo largo no se convirtió en una raza aparte hasta 1960. La introducción original del gen de pelo largo tuvo lugar en Gran Bretaña y los avicinios portadores del gen recesivo se exportaron a Europa y a Estados Unidos. La reproducción sistemática del somalí empezó en los Estados Unidos. Pronto los somalís se volvieron populares en otros lugares, sobre todo en Australia, donde se criaron hasta casi excluir al avicinio. El patrón marcado exclusivo del pelaje del avicinio recordaba al patrón de camuflaje del pelo del conejo salvaje. Para perpetuarlo, Zulu se cruzó con gatos mestizos con pelo de aspecto similar. Y así es como se creó esta raza. Algunos de los gaticos que nacieron en las camadas avicinias parecían de pelo largo. Como el pelo largo no era un rasgo deseable en los avicinios, los gaticos de pelo largo se esterilizaban y usaban como animales de compañía. No obstante, a muchos criadores les encantaba el aspecto que el pelo largo daba a los gatos avicinios. Y a finales de los 60, estos criadores crearon una versión de pelo largo del avicinio que llamaron somalí. El bonito pelo marcado puede verse tanto en los somalíes como en los avicinios. Gracias a su aspecto único, personalidad encantadora y facilidad de cuidado, los somalíes no tardaron en ganar popularidad. El somalí es de constitución media, firme, ágil y musculoso. La cabeza tiene forma de media cuña con contornos suaves y las orejas están bastante separadas y tienen mechones. Los ojos tienen forma almendrada y están bastante separados. Su pelaje puede ser de color rojo, azul, leonado, alazán, entre otros. Las patas son largas. El pelaje es de longitud media. El pelo es fino, suave, estúpido, pero cae lacio sobre el cuerpo. En cada pelo debería haber por lo menos tres bandas de oscurecimiento que dan lugar a seis secciones de contraste de color, desde la raíz a la punta. El somalí puede presentar 28 colores. El más habitual es un pardo dorado intenso con pelaje de base albaricoque, alternado con negro en cada pelo. Su peso promedio es de tres a cinco kilogramos. El somalí es un gato muy inteligente. Esta raza tiene buen carácter, es juguetona y disfruta con los juegos y juguetes. Los somalíes pueden ser más tímidos e independientes que sus primos avicinios, pero les gusta la compañía humana, son activos y les gusta hacer ejercicio al aire libre. Es un gato cariñoso y afectuoso y adora pasar tiempo con su propietario. Aunque el somalí es un gato de pelo largo, como su pelaje no es lanudo, es fácil de cuidar. Un cepillado diario integrado en su momento de juego mantendrá su pelo suave y sedoso. Recompensará a quien lo hace con un cariñoso ronroneo. El somalí necesita cuidados regulares para que no se le hagan enredos en el pelaje. Aún así, como su pelo no es tan largo como el del persa, es más fácil de mantener en buen estado. A la mayoría de los gatos les gusta el cepillado si se les acostumbra desde gaticos, y la tarea es mucho más sencilla si se hace con regularidad. Como sucede con todos los gatos, esta raza necesita vacunaciones periódicas, un control antiparasitario y chequeos veterinarios anuales. Los somalíes son gatos activos y por lo general mantienen su peso bajo control con ejercicio. Deben contar con estantes altos y árboles para gatos para poder saltar y trepar. Aunque la mayoría de los somalíes son gatos sanos, pueden sufrir una enfermedad hereditaria denominada deficiencia de piruvatoquinasa, que produce anemia. Hay una prueba fiable para esta enfermedad, por lo que se aconseja al futuro dueño que pregunte al criadero si sus gatos se han sometido a dicha prueba y no tienen dicha enfermedad. En algunos países se ha documentado un problema ocular denominado atrofia progresiva de retina, que causa ceguera progresiva. Su promedio de vida es de 13 años. Si les gustó este video recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.